¡Suscríbete! ¡Buen intento! ¡Ahora no eres ningún novato! ¡Hay que actuar en equipo! ¿Ha desaparecido? ¡Logos! ¡Logos! ¡Se quedó sin paz! ¡Es una locura! ¡Bien! ¡Basta! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Mierda aquí! ¡Allí está! ¡Cógedle! ¡No bajas, te vas! ¡Ahí! ¡He dejado de verlo! ¡He destinado un edificio que reconstituye un morifundo! ¡Ideal para el hígado! ¡Ahora morirás! ¡Deja de correr! ¡Tu destino está sellado! ¡Si me mates! ¡Si me mates! ¡Por favor! ¡Perdona, mi niño! ¡No sé qué ha hecho por crecer esto, pero me arrepiendo! ¡Solo estaba de paso! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! Estimados clientes, yo solo tengo lo mejor Hasta la próxima, señor ¿Vale, amigo? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, qué terrible? ¡Oh, qué terrible destino! ¡Oh, qué terrible destino! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué teatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Ahí! ¡Moveos! ¡A asesino! ¡Corred! ¿Por qué será que salgas de mi vista? ¡Bájate ahora! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! ¡Impresionante! Pero es mejor mantenerse lejos del agua. ¡Ahí abajo! ¡Quiero que lo detenidáis! ¡Ahora! ¿Ha desaparecido? ¡Vamos! ¡Venid a ver mi pequeña galería! ¡Estoy seguro de que tendré alguna sorpresa! ¡No, abrazo! ¡A mi abate! ¡O para pectores! ¡A usted, perdona! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo obras de botas para que Dios perdone desde un adulterio hasta el peor de los crímenes! ¡Ahí! ¡Que volváis a perderlo! ¡¿Ha desaparecido?! ¡Fuerte! ¡Bravo! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Muy bien! ¡Ya, ja, ya! ¡Huu! ¡Juenos, de égalidad! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?